...voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo el mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Tu orión Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. ¡Vamos, esposa! ¡Avanciamos la caballo! ¡Vamos! La tienda está caliente, descalzo. ¡Vamos! 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 Caliente, sumamente caliente el piso. Palote Saloncé. ¡Vamos de gol, cabrón! ¡Como digamos! ¡Vamos! 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 ¡Restina Salvaya por un lado! ¡Lestina Salvaya! ¡Valentad en Paso! ¡Valentad en Paso! ¡Valentad en Paso! Ha estado el rey de los unidos Bueno pues buenas tardes Buenas tardes a la gente que nos está siguiendo Nosotros estamos transmitiendo desde Sombrete Zacatecas, México Ha comenzado el Viacruz y Viviente Grupo actoral De la parroquia de Santo Domingo de Guzmán De Sombrete Zacatecas, México Más de 130 Elementos que conforman este grupo Vean descalzos Las piedras están calientes Mediodía Junta la carrona ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mínele! 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 ¡Vamos! 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 Miren el caliente del piso, descalzos. Camina, 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 mamás, camina, vámonos. ¡Mátale! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Conquite, hechizados! ¡Ya nos está molido! ¡Mátale! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Vamos! 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 ¡Camínale, Matiqo! ¡Camínale! ¡Vamos! ¡Camínale, Matiqo! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre, que adoramos, señores, te bendecimos, porque es tu santa, tú le bendiste al mundo y a mi pecador. Aquí, ver a María de tantos dolores llenas, le causó Jesús mayor pena que la cruz que lo oprimía. Yo contigo, Madre Buena, quiero a tu hijo seguir, padecer o morir, teniendo parte de tu pena. La Virgen María quiso caminar con su vivido hijo hacia el campano, para bendecirnos juntamente con él, sufriendo con el corazón y se encargaron los dos de los hijos de la vida. Bueno, pues poco a poco, ustedes pueden observar a la gente, a los laterales. Más adelante será la segunda, la segunda caída. Bastante afluencia de gente, también ha comenzado ya, allá el, ya cruz el viento que sale de San Francisco hacia Las Peñas. Ya ha comenzado también. En la mañana comenzó el viento a soplar nuevamente, pero se ha calmado. Y así luce Sombretes Zacatecas. Esto es para el mundo. Saludando a toda la gente que está en los distintos puntos de la Unión Americana, de la República Americana. Aquí hay gente que nos sigue a través de la pantalla chica, también en las comunidades de Sombretes Zacatecas, en los municipios que conforman el estado de Zacatecas. Fuerte abrazo, y también a los distintos municipios allá en el estado de Durango. Saluda a toda la gente de Los Llanos, allá en Durango, Durango, a la gente de Pánuco, Durango. Viacruz es viviente. Compartan nuestras transmisiones. Compartan. Desde Sombretes Zacatecas. Al son de trompeta. Así Jesús va hacia el Calvo. ¿Cómo está? Y así la gente acompañando. ¿Dónde es la segunda? ¿Dónde es la segunda? ¿Dónde es la segunda? ¿Dónde es la segunda? La segunda? Cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, camina! ¡Por quiero ir! ¡Por quiero ir! ¡Por quiero ir! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡No se llega tarde! ¡Vamos, camina! ¡Camina! 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 ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Leprosos! Ahí están los Leprosos ¡Fuera! ¡Aparta! ¡Vamos, Leprosos! ¡Fuera! ¡Camina! ¡Rápido! ¡Camina! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Vamos, Leprosos! ¡Vamos, Leprosos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camino! ¡Vamos, Camine! ¡Vamos, Camine! ¡Vamos, Chisero! ¡Camino! ¡Vamos! ¡Camino! ¡Camino! ¡Divine quién te pega! ¡Azultame, Camine! ¡Camino! ¡Rápido! ¡Camino! ¡Vamos, Chisero! ¡Camino! ¡Rápido! ¡Camino! ¡Rápido! ¡Camino! ¡Camino! ¡Saludándolos así seguimos el camino! ¡Camino! ¡Vamos! ¡Estirá la selva! ¡Este hombre va lento! ¡Este hombre está muerto! ¡Arrasta pero hay que llegarlo! ¡Tiene que estar muerto ese hombre! ¡Camino! ¡Ya es tarde! ¡Rápido! ¡Camino! 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 ¿No puedes? ¡Vamos! ¡Camino! ¡Camino! ¡Atención al paso! ¡Camino! ¡Valto el timero! ¡Camino! Compartan. La tarde es corta. ¡Acelera el paso! Bueno pues va la segunda que va a hacer la caída. ¡Camina! ¡Camina! Quinta estación, Jesús es ayudado por el Cineo. Te adoramos Señor y te bendecimos porque por tu salte a tu redimiste al mundo y a mi pecador. Viendo Jesús en aliento le buscan a un Cineo para saciar el deseo de que manera en el tormento. Es posible vida mía que tanto mal te cause lo solo que te dejé cuando ya tu amor sabía. Era de temer que dada la extremada fatiga de Jesús no pudiese llegar hasta el lugar de la ejecución. Por eso cuando los soldados salieron a salir de la ciudad. ¡El maldito debe llegar! ¡Vivo! ¡Vivo a la cruz! Me obligaron a llevar la cruz del Salvador, pegándosela sobre sus hombros. Jesús que sea yo tu Cineo, cooperando a la salvación de los hombres. Que yo sea el Cineo de los afligidos, pobres y necesitados, aliviando sus penas. Jesús que tú y yo siempre juntos llevemos la cruz. Señor Pequé, ten misericordia de mí, pecamos si nos pesa, ten misericordia de los hombres que con los hombres parecen. ¡Nomón! 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 ¡Tú tienes que ayudarle! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Se invitamos a que le ayudes! ¡Vamos! ¡Ayudarle! Simón Sirineo en la vida real es hermano de quien perdió a Jesucristo de Catarina Ramírez en la vida real son hermanos y hoy será su Sirineo quien le ayudará en su trayectoria al golpe ojalá la gente nos pueda ayudar con sus comentarios referentes a lo que estamos viviendo a lo que le estamos transmitiendo ojalá y nos ayuden con sus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Híjame! ¡Mer презид опRoad! ¡Gracias! ¡Tú tienes aquí la gente! ¡Cállate! ¡No está la gente! ¡dern de la gente! ¡ flagand нам toriendo! Resuelve. Es la gente que nos hidrata. ¡Rápido! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Cuás está ahí! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡ yağmido! Un rey que sufra, Señor Que cantarte invenso a mano Tu corazón Tu corazón Que cantarte invenso a mano Sentenciado no es Que ni lo sé Camila, está muerto, Camila Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila, Camila Camila, Camila, Camila ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde se van a ver? ¡Suscríbete al canal! Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos Señor y te bendecimos porque cuando Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Una intrépida mujer, hasta Cristo se acercó y el santo rostro limpió frente a todos sin temor. ¿Cuántas veces sentí afán de acercarme más a ti y ha podido más en mí en temor al que dirán? Señor, siempre ha sido y será modelo de audacia cristiana esa mujer, compasiva, que se abre paso entre los enemigos de Cristo y le limpia la tanta sangre y sudor. Nada extraña que el corazón siempre agradecido del Señor estampara la imagen de su rostro en el lienzo de la Verónica. Solo los audaces arrebatan el reino de los cielos. Tengo que proclamarme de Cristo ante los hombres para que Cristo me proclame ante suyo ante el Padre. Imprime Señor en mí, en mi alma, los rasgos más firmes de tu imagen. Que en tu reino solo entran los que a ti se parecen. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesas, ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. ¿Qué pasa aquí? Maestro, maestro. Vamos a abrir, ¿qué pasa? Maestro, mi querido maestro. ¿Qué estás aquí? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Maestro, permíteme que estuviera un bien de pecador. Te llego el divino rostro. Con el quemando, te llego con tus propias manos. Bueno, pues la Verónica está limpiando el rostro de Jesús. Te llego el divino. Mujer, míralo. Mira lo que lejo a tu vez. Serapia. Te asegúrate el paz de única. Esa mujerita. Mujer, mujer, caritativa. Apartados, vamos, vamos, aquí. Apartados, vamos. Vamos, saquen la herida. Vamos. El manto, el manto. ¡Vamos, el manto! ¡Vamos, el manto! Ahí está enseña el manto y es el milagro donde está el rostro de Jesús. ¡Vamos, el manto! ¡Vamos, la pasada! ¡Vamos, señores, a los qué años! ¡Caminanos! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos! El castigo está sumamente caliente y el castigo está sumamente caliente y el castigo está sumamente caliente y el castigo está sumamente caliente ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Marí, hola. Hay que hidratarse. No sé por qué. Con su vida está buena. ¿Cómo andamos? ¿Le vamos? ¡Avance, trompera! Y la gente, acostada a las afueras de sus casas, ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Una gente de protección civil. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Camina! ¡Se va a ser rey! ¡Rápido! 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 ¡Al barco atrás! ¡Camina! ¡Camina! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Se meten en su papel En el centro de la tierra Vamos, vamos Sí, bien Cororando al padre Si alguien en el vuelto Vamos, camina 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 Casi Tiene un descalzo ¡Suscríbete! ¡Soldados, abrí la valla! ¡Abrí la valla, soldados! ¡A ver, esto, soldados! ¡Venid! ¡Soldados! ¡Abrí la valla! ¿Queda una lámina? ¡Abrí la valla! 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 que me des de esa agua que tiene tu cántaro. La sed me consume. ¡Alco, rey! ¡Va, hueticero! ¡Malditos labios bebieran de mi agua! ¡Mi posto se seca! ¡Por piedad, Samuel Belivito! Déjame descansar en la sombra de tu padre. Las fuerzas me abandonan. No puedo más. ¡Pero, maldito! ¡Con el simple contacto! ¡Marsitería los verdes pampanos de mi parra! ¡Samuel Belivito! ¡No puedes salvarte! ¡Ayúdame! ¡Con el peso de la cruz! ¡No puedo más! ¡Ayúdame a cargar! ¡Con el peso de la cruz! ¡Las fuerzas me abandonan! ¡No puedo más! ¡No decías que eras Dios! ¡Entonces! ¿Por qué no mandas llamar a los ángeles del cielo que te ayuden? ¡Anda, hechicero, maldito! ¡Anda, pabucador! Jesús cae por tercera vez te adoramos Señor y te bendecimos porque por tu santa ocurre de míste al mundo y a mi pecador pecador anda advertido pues llevando tu pecado mira como lo has cargado tres veces has caído sí Jesús yo he repetido tus caídas con las mías pero ya todos los días la lloraré arrepentido cerca ya del Calvario Jesús sucumbe bajo un cansancio mortal ¿Cómo caes Señor tantas veces? si eres la misma fuerza de Dios Señor si es posible líbrame de las grandes tribulaciones y cruces como las que te hicieron caer tres veces pero si tu voluntad me la das y mis pecados la exigen auxíliame con tu gracia levántame siempre con tu amor Señor pequé ten piedad y misericordia de mí pues bien pecamos y nos pésate en misericordia de nosotros que por nosotros padeciste te ofrecí el agua que apaga la sed de Atena te ofrecí un descanso al lado de mi padre y tú me dijiste anda te ofrecí lo de Atena y me dijiste anda andará Samuel Belved anda maldito sea entonces tu patria anda Samuel Belved anda pagará yo mi patria ahí sale Samuel Belved así es por sobrevejajar como el judío herrante y ahí se desprende Simón Sirineo se va a hacer yo ya no le ayudo con la cruz allí es tiempos de reflexión donde Simón Sirineo se basta vamos vamos camina vamos camina vamos camina señor tu voluntad la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal vamos a los lados ¿cómo está? ¿cómo anda? bien bien saludos hola hola bueno pues así sube la multitud bastante afluencia de gente gobiérnate ¿cómo andas? bien bien estoy encantado sí aquí se ven aventando todo hasta la suegra vámonos vámonos a la gestión como se puede observar allá en las peñas en el fondo también ya ha culminado ya donde ha crucificado a Jesús saludo a toda la gente que nos ha estado siguiendo a través de nuestras distintas transmisiones ojalá y compartan y nos den su punto de vista sobre este viacrucis en la parroquia de santo domingo de Guzmán también se estuvo transmitiendo el viacrucis ahí de los amigos de San Francisco ahí estuvo en las cámaras el pitirico y nosotros hicimos lo posible por llevarle esta imagen para que usted que está lejos de su tierra aguas porque y ahorita pensé que este burro era el de los mezcales lo buscaba nunca leía los cántaros y quien sufrió el asusto fue la pequeña ya iba al burro es una costumbre que nosotros lleguemos hasta aquí la gente se aglomera aquí van los de protección civil ayudándome con la carriola hasta el burro va cansado mientras paso a paso la gente asciende y otros descienden descalzos en chor en tenis sandalia con gorras con cachuchas sombreros otros sin nada que tape su rostro unos con bloqueador otros con vaselina otros con crema otros sin crema pero aquí estamos toda esa gente que nos está siguiendo por nuestro canal de youtube santiago el chagorras esto es sombrerete zacatecas méxico para el mundo la costumbre y la tradición 2024 del mes en curso donde cada uno es arquitecto de su propio destino un bosque de su propio destino de su propio destino este punto ihuantua de su propio destino que es algo como un botón que es un tonto cualquiera Gracias por ver el video Buenas tardes, compartan